y bueno, bellísimas ya me alcanzó creo que el tiempo del video pero bueno a ver, este es otro enguita de gato muchos blenders trae trae hasta un pupillón y para delinearse ajusto para acá son 1, 2, 3 4, 5, 6 esta para poner el iluminador 7, 8, 9, 10, 11 12 brochas actualmente yo tengo pinceles de muy buena calidad buena calidad me ha salido cada uno actualmente están 800 pesos un pincel una brocha todos estos 400 pesos no se puede creer pero la primera vez que encontré los probé y volví y me traje otro set porque estas son brochas profesionales difuminan son re suaves no se cae un pelo y son blenders todos blenders que son tan caros y tan difíciles de conseguir sobre todo en once bueno después en DAPOP encontré vendría a hacer la invitación de las estilas DAPOP también está aprobado por LANDMAT aunque no sirve nada pero bueno estas bellezas el dorado me compré dos porque siempre rosa violeta ahora les hago un swatch me voy a limpiar un minutito así sigo pero hermosos estos glitters a diferencia de los porque los probé también los estila imitación también los estila bueno pero los estila imitación de once traen poco producto a veces ya son muy muy viejitos y no estos traen mucho producto son en fuego son de este bueno este está cerradito todavía porque me compré dos también lo probé impresionante como queda no es necesario ponerle nada si queda quizás para que dure toda una noche un poquito bueno de corrector un corrector líquido bien líquido como los de pin 21 que si bien no hay buenos correctores en once que por lo menos que yo haya encontrado el de pin 21 es lindo para hacer el corte bueno esto a ver si se aprecia con la luz este es un rosita este es el dorado la cantidad de producto impresionante cada uno 157 pesos había en negro será para la próxima porque un smoky con un toque de de glitter y este es el violeta hermoso bueno espero no haberlas cansado todo lo que les pueda enseñar o o que compartamos este momento charlando pasándola bien momentos tan difíciles que que hay hoy en día y sobre todo haciendo cosas para nosotras y nosotros para todos el maquillaje para mi cumple una función no solamente en una persona que tenga que tenga alguna enfermedad en la piel terapéutico sino también cumple una función mental de elaborar terapia de hacer algo con nuestras manos de un labial que cambia la vida y bueno y lo último que les voy a mostrar fue que encontré en esta casa en mitre 2751 esto que bueno me tenté más bien pero como soy grande estaban a 250 pesos moferta lógicamente son judas de imitación son para los ojos ya los probé yo tengo una piel muy delicada tengo rosacea y cualquier cosa me afecta o empiezo a llorar llorado con maquillajes buenos muy buenos a mí a mí no me por lo menos no me hicieron nada estos son para los ojos o para los labios en sí vienen dos hay una que es este sobrecito rojo y otro en verde el verde tenía más colores neón son distintos una imitación de Huda Beauty este es de un lado un rojo en sí dice que es para doble color mate líquid pero sería para los ojos pero se puede usar para labial del otro lado viene este son chiches los juguetes que uno tiene de grande para los que nos gusta el maquillaje a mí por lo menos todo el maquillaje me gusta este es un lado a ver si puede apreciar bien que viene hasta con la formita así ahí ven que está con un doblez y del otro lado del otro lado viene como un labial no este no este viene igual bueno me los puse como labial también en los ojos duran bueno ineterno bueno tuve que sacar con aceite de bebé me saqué el estos porque era difícil sacárselos este es otro y del otro lado he pecado he comprado imitación castiguenme todos los maquilladores tírenme las piedras me hace feliz y soy peor o mejor por comprar una imitación acá este canal es para mayores de 18 años por si no les quedó claro tiene la restricción este es otro miren lo que son miren lo que son chiches este color bueno bueno una belleza y el último espero no haberme olvidado de ninguno porque ya porque porque este lo que que viene con este o sea o sea viene el mate y el brillo si miren lo lindos lo lindos que son darés con María Magdalena castiguenme tírenme las piedras bueno listo seguiré seguiré haciendo con imitaciones con productos aprobados por la MAD y después andré a reclamarle y y haré también tutoriales voy a ver si me animo de lo que quieran yo tengo un párpado encapotado pero aprendí por una maquilladora que quiero mucho que sale mucho en Instagram que un párpado encapotado se puede hacer un hermoso cat criss simulando un párpado más alto y bueno vamos a hacer de todo yo también voy a ir aprendiendo con ustedes voy a ir practicando falta mucha práctica lo que más me cuesta es es fumar difuminar sé de todas las formas no me gusta no tengo paciencia pues entonces entonces también de eso creo que tengo un libro sobre cómo es fumar las bases en redondita en parabrisas bueno gracias por el aguante disculpen la la falta de tecnología no sé editar los videos van a salir así como salgan que me quiera ayudar que me quiera decir ni sé las aplicaciones sinceramente me cuesta y bueno cualquier cosa me pueden encontrar también se comunican por acá por este canal o si no por mi instagram ahí van a ver algún maquillaje que hice por arroba ada guión bajo tapia instagram que el instagram gracias a dios lo tengo por una compañera de un curso de maquillaje que yo no conocía lo que era instagram y me dijo ¿cómo? una jovencita me hizo el instagram y me dijo tenés que subir tus cosas y bueno y conocí instagram y me encanta en la mañana nada más ver los gatitos los perritos me cambié el día ya me levanto con una energía y una fuerza que ya estoy ya estoy ya me gané el día gracias por llegar hasta acá por aguantarme estoy trasuacheada estoy hecho una maría magdalena no ya sé que me van a gritar no me interesa soy libre y eso lo aprendí con esta juventud que gracias a dios no no juzgan ni por sexo ni por edad no discrimina todavía quedan mentes chatas más en un país más en un país como este que se discrimina el sexo se discrimina por edad yo lo he sentido y otra gente que es guau es corazón que esto lo tiene así 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 de grande y eso es lo que vale y lo que vamos a ver y la vamos a pasar bien en este canal si a alguna le gustó si a alguna se anima suscríbase y bueno no sé la campanita hay que no sé bueno chicas gracias un beso grande para todos hoy es jueves y bueno de a poquito me animaré si es que me escriben a ir subiendo tengo más cosas que compre adicta si me escriben me animo y sigo gracias por todo y buen fin de semana porque ya queda poquito gracias a ustedes las quiero gracias